Yo sabía que él lo sabía. Que cada hora, de cada día, yo lo pensaba. Robert no ha muerto en el campo de concentración. Desde la detención de Robert, la red es más frágil. Intentarán infiltrarse. ¿Usted es la mujer de Antel? Sí, soy yo. He hablado con el policía que detuvo a Robert. Perdón. Me honra muchísimo estar sentado en la misma mesa que una escritora. Ya sabe que no he venido a hablar de literatura. He venido a hablar de mi marido. Veré qué puedo hacer con su paquete. Gracias. Tengo miedo por ti, ¿comprendes? Debo prestar atención. Ya veo lo que intento hacer. ¿Conoce a este hombre? Me está utilizando, igual que yo creo que lo estoy utilizando a él. Si me ayuda a encontrarlo, haré que no deporten a Robert. ¿Cómo que deportarlo? ¡Marguerite! 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 ¡A con pie! ¡Marguerite! La gente como usted desprecia a la gente como yo. ¿A qué sientes más apego? ¿A Robert Antelm o a tu dolor? ¡Marguerite!